Con nuestras tradiciones, en este día que nos acompaña un poquito bien, pero no pasada, no hace frío, aunque hay aire, pero que está muy, sin también la punta de un poco. Lo que he dicho antes, que tenemos las tradiciones de doctores, por supuesto, de la vida de los perfechos, el grupo de cosas de doctores, no es que se llama la doctora de aquí, se llama, también la doctora de Sanchez, por parte de ellos, por las veces que mi perigo, mi perigo, mi mixto, pero a verlo, y que también tiene que ser para ellos, pues también y la misma. También he recordado que esto no es un grupo que solamente viene a instalar un día o dos, solamente una gran gracia, sino que está en todo el año, y hace esta presentación a la doctora de Sanchez, que también tiene un puerto, y un parco que ha llegado a ellos, y se llama. Con un parco para ellos, y a disfrutar a las gómez, sobre todo de la cancillería. ¡Viva la cancillería! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!